Autoestima alta, energía alta. No tienes miedo a nada. Cualquier imprevisto que te pueda suceder en el negocio, cualquier imprevisto, lo tomas por lo que es. Hay un problema, significa que también hay una solución. Causa, efecto. Hay un problema, lo resolvemos. Sin perder el control. Pero esto lo podemos hacer solamente si tenemos autoestima, energía. Acción masiva, porque casualmente una autoestima alta y una energía alta también te da como consecuencia más cosas. Y más cosas haces, más dinero ganas. ¿Por qué el tema de la mentalidad es importante? Porque todo el tema del marketing, todo el tema de técnicas de venta, todo el tema de Facebook Ads, todo el tecnicismo, la creación de un plan de negocio, la creación de un plan de acción, tiene un límite. Que a un cierto punto, los conceptos son esos. Las estrategias son siempre las mismas. Lo que les quiero decir es que una vez que comprendes con el marketing que lo que cuenta realmente en el mercado para poder vender bien, generar altos ingresos y escalar el negocio, son fundamentalmente tres, cuatro cosas importantes. Primera cosa, tienes que diferenciar tu negocio. Tienes que diferenciar todo tu negocio, no solamente el producto. Hoy se habla de diferenciación all inclusive, producto, servicio de venta, atención al cliente, todo lo que tiene que ver con el impacto con el cliente. Más es diferenciado tu negocio y más tienes chance de atraer nueva clientela y de retener los que ella compra de ti. Diferenciación. Dos, team de venta o team de trabajo, equipo de trabajo. Tres, presencia en redes sociales. Cuatro, harta publicidad constante. Entonces, una vez que me formo estudio, hay siempre cambios, pero esos cuatro conceptos son siempre los mismos. Entonces, a un cierto punto llega un tope, ¿no? Lo pongo en práctica, inicia a funcionar. Tengo muchos estudiantes, por ejemplo, que desde cuando han estudiado con nosotros han comprado nuestros cursos, hacen consultorías, hacen mentorías. A un cierto punto inician a vender bien, ¿no? ¿Cuál es el problema, pero? Que a un cierto punto llegamos a un tope. Mejor dicho, que no es el marketing que marca la diferencia, sino que es la mentalidad con la cual aplico el marketing. Por eso que dicen que el marketing tiene un límite. Un límite después del cual entra el tema de la mentalidad, ¿no? La actitud mental, el comportamiento, las creencias sobre el mercado que determinan mi marketing. Ahora, cuando nos encontramos con el negocio que está funcionando, lo que hay, el emprendedor normalmente hace negocio siempre con un miedo. El miedo que de repente algo cambie, con el miedo que de repente a un cierto punto algo cambia en el mercado, algo cambia en mi competencia, ¿ok? Me bloqueé en mi cuenta de Facebook. Vivimos siempre con el miedo que algo salga mal, ¿no? Y que a un cierto punto perdamos las ventas. Es un miedo perenne en la mente del emprendedor. Y es un miedo que o combatimos con una estrategia de mentalidad, que es la que ahora veremos a hoy, ¿ok? O caemos en el riesgo de, a fuerza de pensar constantemente en que algo va a salir mal, en que alguien nos va a comprar el producto, y que tendremos algún problema con la competencia, y que tendremos algún problema con las redes sociales, ¿ok? O que alguien se va a quejar de nuestro producto. Que a un cierto punto se cumple, ¿ok? El mejor modo para seguir creciendo, seguir vendiendo, es por ejemplo, aplicar, esa es solamente una estrategia, hay muchísimas, ¿eh? Pero una muy eficaz es aplicar lo que se llama el ciclo del éxito. Mejor dicho, comprender que existen cuatro áreas bien definidas que determinan tu continuo crecimiento, ¿ok? La primera área, ¿cuál es? Autoestima, ¿ok? ¿Qué es autoestima? Podríamos hacer otras tres horas hablando de autoestima, pero la autoestima fundamentalmente es esa evaluación, esa opinión que tienes de ti cuando te miras en el espejo todas las mañanas. Entonces, cuando te miras en el espejo todas las mañanas, puedes verte en distintas formas. Puedes ver de repente una simple persona que está haciendo algo de repente que no le gusta. Puedes ver de repente un emprendedor ambicioso. Puedes ver un tiburón de las ventas, ¿ok? O puedes de repente hasta ver una mejor versión de ti mismo. El tú del futuro, como se dice. Entonces, la autoestima fundamentalmente es esa opinión que tenemos de nosotros. Y esa opinión es determinante. Porque si no tenemos una buena opinión de nosotros, mejor dicho, tenemos una autoestima baja. Y cuando tenemos una autoestima baja, en alguna forma condicionamos todas las demás áreas. Porque la autoestima alta me generará una energía poderosa. La energía fundamentalmente es la actitud, ¿no? Es la fuerza, la determinación, la velocidad con la cual hacemos las cosas en el negocio. ¿Ok? Pero esa energía, ¿ok? Que, digamos, es esa fuerza con la cual cumplimos nuestras acciones. Y es la tercera área, ¿ok? ¿De qué está determinada? Está determinada de la capacidad que tengamos de generar energía. Porque así como la autoestima va cultivada y va constantemente incentivada, incrementada. ¿Cómo, Arturo? ¿Cómo aumento mi autoestima, Arturo? En muchísimas formas. Una forma simple, por ejemplo, es la de escucharte. ¿Cómo es que te hablas a ti mismo? Y te darás cuenta que muchas veces o no te hablas, o sea, te ignoras completamente. ¿Ok? O te hablas constantemente mal con frases como, por ejemplo, qué estúpido que soy, no soy capaz de hacer eso, no soy completamente negado en hacer eso, no me hables de eso. ¿Ok? Eso a la larga, acuérdense que dice, hay una creencia con la cual estoy muy de acuerdo, que dice que el ser humano está siempre en constante creación. No somos seres creadores. Y cada vez que hablamos, creamos realidad. Y cada vez que nos hablamos mal, creamos una realidad de nosotros negativa. Entonces, si constantemente me hablo mal, ¿Ok? A un cierto punto nuestra mente, que es totalmente obediente y no logra comprender si estás diciendo una cosa por bromita o por cierto, a un cierto punto te cree. ¿Ok? Y inicias a generar una energía negativa, acciones negativas y resultados negativos. Entonces, son cuatro áreas sinérgicas entre sí mismo, pero que si tú gestionas en forma separada, en forma precisa, no puedes que ir bien. Tu vida personal, tu vida familiar, tu vida de negocios, no puede que seguir creciendo. Siempre y cuando protejas estas cuatro áreas. Autoestima, ¿Ok? Que, como te decía, una forma es la de hablarme. Así como puedo hablarme mal, puedo hablarme bien. Autoestima, que tiene que ver mucho también con las frecuentaciones que tenemos. ¿Ok? Tanto es verdad que yo cuando hablo, por ejemplo, en el grupo Masterclass, hablaba muchísimo ahora en el grupo Titanium, lo hablaré en el próximo encuentro que tendremos. Masterclass y el grupo Titanium son grupos de trabajo, selectos. Hablo constantemente del recorrido solitario del emprendedor exitoso. Lo que les quiero decir es que probablemente muchos me darán razón, pero cuando llegas a un cierto nivel de éxito, de ventas, de clientes, equipo de trabajo, y las cosas funcionan bien, casi siempre el emprendedor se transforma en una persona solitaria. Porque no encuentra a su alrededor personas que lo motiven. Personas que lo comprendan. Personas que compartan junto a él objetivos importantes. Y a un cierto punto se da cuenta, el mismo emprendedor, sin leer, sin escuchar esta lección, se da cuenta que su autoestima está constantemente dañada por las frecuentaciones tóxicas. Y por una cuestión de sobrevivencia y de hambre de éxito, elimino a la gente que está en torno a mí. La gente tóxica, lógicamente. Porque protejo mi autoestima. En esta selección, en esta protección de autoestima, muchas veces hasta divorciamos. Porque a un cierto punto me doy cuenta que no es que yo no sepa hacer las cosas, es que de repente mi pareja no me valoriza. No ve en mí una persona exitosa, ve de repente un pendejo, ve una persona que no vale la pena, o un perdedor, peor todavía. Y por una cuestión de sobrevivencia nos alejamos. Espero que no sea vuestro caso, lógicamente, ¿no? Pero también funciona al contrario. Cuando encuentras en torno a ti personas que te valorizan, que no te ridiculizan, al contrario, que te motivan. O cuando encuentras de repente una pareja que cree en ti, que ve en ti de repente algo que ni siquiera ves tú mismo en ti, ¿ok? No puedes que seguir creciendo y creas una autoestima. Hay muchas formas también de aumentar la autoestima. Si el tema de la autoestima les interesa, creamos otra transmisión en vivo sobre ese tema específico de la autoestima, que es importantísima, ¿ok? Yo muchas veces, y les puedo garantizar que muchas de las consultorías que realizamos, o que realizo personalmente, tienen que ver con esto, que encuentro personas que tienen de repente el producto correcto, están haciendo muy marketing, pero a nivel de autoestima están bajísimas, ¿ok? Porque la frecuentación tóxica es potente. Energía, ¿cómo generamos energía? La generamos en muchísimas formas también. Aquí tiene que ver mucho con comprender que la energía no es algo que llega del externo, desde el externo. La energía es algo que viene desde el interno, que somos nosotros que construimos la energía. ¿Cómo, Arturo? Pues habrás escuchado la frase que dice, Eres lo que comes. Eres lo que respiras. Eres lo que tomas. ¿Ok? Entonces, eres las horas que duermes. Entonces, la energía tiene que ser protegida. Tiene que ser generada. Prestando atención, por ejemplo, ¿qué cosa tomas? ¿Te llenas todo el día de gaseosas, de líquidos tóxicos, o tomas agua, que es la cosa mejor para tu organismo? Por ejemplo, yo tomo muchísima agua. La gente normalmente, de ciertos niveles, toman solamente agua. ¿Ok? No tomo, por ejemplo, alcohol. No tomo. Cuando fui a Perú, en México, en los últimos años, la gente se sorprendía, que decía, Arturo, no toma ni siquiera una cervecita. No. Ya lo hice. Ya hice todo. ¿Ok? Ahora estoy totalmente enfocado en mantenerme energético, para proteger mi autoestima. Porque es todo sinérgico. La energía tiene que ver con la alimentación también. ¿Qué cosa comes? ¿Programas tu alimentación semanal? ¿Ok? O improvisas a lo que puede llegar. Importante, porque somos los que comemos. Haces deporte. Todo esto es sinérgico. Tiene que ver con tu éxito. Tiene que ver con cómo mantener el éxito en mi negocio. ¿Ok? Autoestima, energía, acción. Buena autoestima, buena energía, tendremos una acción potente, fuerte. Muchos me dicen, Arturo, cuando hablas, cuando me explicas ciertas cosas, me gusta. Porque me logras cambiar el chip. ¿No? Esa energía, ese ímpeto, ese ímpeto, es algo normal, cuando estás bien, con autoestima y energía. ¿Ok? Porque la acción que haces es consecuencia. ¿Ok? Acción significa también lucidez. Tienes menos, no tienes miedo. Autoestima alta, energía alta, no tienes miedo a nada. Cualquier imprevisto que te pueda suceder en el negocio, cualquier imprevisto, ¿Ok? Lo tomas por lo que es. Hay un problema, significa que también hay una solución. Problema, solución. Causa, efecto. Hay un problema, lo resolvemos, sin perder el control. ¿Ok? Acción masiva, porque casualmente, una autoestima alta y una energía alta, también te da como consecuencia, más cosas. En este momento son las 8 de la noche. Estoy trabajando con Augusto desde hace 4 días. ¿Ok? No les quiero decir 24 horas al día, porque sería mentirles, pero hemos dormido 5 horas por noche. Estamos programando un próximo evento que vamos a realizar en los próximos días. ¿Ok? Para promover una novedad que no les puedo regular en este momento, que tiene que ver con la venta de infoproductos, de cursos digitales. Pero estoy fresco, estoy bien. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estamos con energía potente y hacemos más cosas que lo que haría normalmente la gente. ¿Ok? Arturo, ¿cómo puedes gestionar diferentes proyectos? ¿Cómo puedes hacer tantas consultas? ¿Por qué? Porque autoestima, energía alta, acción masiva, más cosas puedes hacer. Y más cosas haces, más dinero ganas. ¿Ok? Más te diviertes. Porque cuando haces tantas cosas, si estás sin energía y con una autoestima alta, te estresas. Entonces, de repente generas dinero, pero estás mal de salud. Estás estresado. No eres feliz. Autoestima, energía, acción, resultados. Estos resultados. Estos resultados, si sigues estas tres áreas, serán resultados positivos. Y estos resultados positivos generarán a la misma vez más autoestima. Porque, ¿qué cosa piensas que sucede en la autoestima y en la energía de los emprendedores que obtienen buenos resultados? Que continúe a aumentar la autoestima y la energía y la acción. Entonces, es un engranaje, eso del plan del éxito, ¿ok? Que te permite de ver las cosas por separado, pero que trabajan juntas. Todo está sinérgicamente conectado. Tu autoestima, energía, acción y resultados. Y comprendiendo esto, desde mañana, inicias a preguntarte, ¿cómo puedo proteger y hacer crecer mi autoestima? O al contrario, ¿no? Reversive engineering, como se dice. Mejor dicho, haz al contrario. Si en este momento tengo una autoestima baja, que normalmente es el primer punto con el cual se trabaja, ¿cuál es la causa? ¿Quién es la causa? ¿Quiénes son la causa? Tiene que ser muy directo con este aspecto. Por más que duela, no importa. ¿Ok? Y sabiendo cuáles son las causas de una autoestima baja, cambias el chip. Proteges. Aprendes a decir no. Oye, que nos vemos. No, gracias. Personalmente, soy una persona que dice siempre, no a todo prácticamente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si algo no me ayuda a mejorar mi autoestima, no me interesa. Porque comprendo que está todo relacionado. Está todo completamente relacionado. Y verán que más ustedes crecerán en vuestros negocios y más severos serán con ustedes mismos. ¿Por qué es así? Porque te das cuenta que más eres disciplinado contigo y más las cosas allá afuera son simples. Más eres disciplinado contigo, más renuncias te exiges, y más la gente es disponible contigo. Más las tratativas son simples. Porque apenas haces una tratativa de venta o apenas haces un... Cualquier cosa hagas, todo te resulta fácil porque tienes una energía potente. La gente lo percibe. Somos seres humanos. Percibimos la energía. Tenemos un radar aquí adentro. ¿Ok? Un detector de falsedad. Y te das cuenta cuando alguien te dice una cosa porque realmente lo está haciendo o simplemente porque lo ha leído en un libro. Es importante esto. Eso es un tema. Mindset, mentalidad. Es importantísimo, chicos. Yo en todos mis cursos, quien ha comprado de repente el curso de Marketing Expert, el curso de Info Business, el curso de Facebook, tengo siempre un módulo de mentalidad. ¿Por qué es fundamental? ¿Ok? Porque es lo que te permite de aplicar todo el marketing, todas las estrategias y llevar todo eso al máximo nivel. Porque si a un cierto punto te digo este precio va cambiado. Este precio va duplicado. Va triplicado. Es más, este precio le pones un cero al costado. ¿Ok? Esa decisión no dependerá de la estrategia que te voy a compartir. Dependerá solamente de tu mindset. ¿De cuánto autoestima tendrás? Porque de autoestima dependerá cuántos tendrás los cojones, cuántos grandes serán esos cojones para hacer esa acción de marketing y no cagarte de miedo que de repente si aumento mi precio pierdo clientes. Ejemplo drástico para hacerte cuánto la mentalidad es fundamental en los negocios. Porque las decisiones no dependen del tío Arturo. Yo no puedo tomar una decisión por ti. Yo te puedo decir esa es la dirección correcta. Pero al final eres tú que tienes que tomar esa decisión. Y está allí muchas veces la diferencia, chicos. ¿Ok? Entre quien logra multiplicar sus ventas tenemos un estudiante que está llegando a los 100 mil dólares mensuales. Le da gusto Hebraín más o menos sobre los 100. 150. Pasó de 20 mil a 150 mil dólares mensuales. ¿Ok? Pero no crean que es solamente mérito del tío Arturo a nivel estratégico de Augusto que le sigue todas las campañas. Porque está en esto aumentando constantemente su autoestima generando siempre más energía de consecuencia más acción masiva. Cuando tienes autoestima energía alta, chicos inicias hasta atraer gente interesante e inicias a alejar a los tóxicos. Porque un tóxico se da cuenta cuando no hay nada que chupar. Un vampiro energético se da cuenta cuando no hay nada que chupar. Que no hay nada que comer y se va a buscar otra presa. Otra víctima. ¿Ok? Y es por eso que esta lección que les he hecho en este momento es muy importante para mí. Estoy súper contento que hayan elegido este tema. Muchos de ustedes han elegido también ventas, marketing. Lo tratamos de repente las próximas semanas. ¿Ok? Pero es fundamental que comprendan que tienen que ser responsables de ustedes. Tienes que ser responsable de la autoestima que tienes, de la energía que tienes. Eres tú el responsable. La energía no llega de afuera. La energía no se genera viendo un videíto motivacional. La energía no se pone poniéndote música que te ponga alegre. Esa no es energía. Ese es entusiasmo, éxtasis momentánea. ¿Ok? La energía es algo que perenne, dura, durante todo el día gracias a una buena autoestima y porque genera constantemente energía. ¿Ok? Acción y resultados. Tan simple. Autoestima alta, energía alta, acción masiva hasta cuando los resultados son negativos. ¿Ok? No pasa nada. No se descompone nada. ¿Ok? Porque estás fuerte emotivamente. Un resultado negativo igual como un problema. Si no ha funcionado algo, ¿qué cosa no funcionó? Lo corregimos y relanzamos nuevamente la estrategia. Tan simple como esto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!